¿Qué tal? Sean bienvenidos un día más a mi canal, el día de hoy como podemos observar tenemos las recompensas de final de temporada y también vamos a revisar el bajón del mercado, espero les guste el vídeo, like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis ya somos más de 1700 en el canal, gracias a todos ustedes por el apoyo y bueno como podemos observar ya tenemos acá las recompensas, vamos a pedir las recompensas y vamos también a pedir las recompensas de cara a cara como ven tenemos ya el sobre por acá, vamos a ver si tenemos suerte y nos sale caminante, le damos y efectivamente tenemos portugués lateral derecho del Manchester City tenemos a Joao Cancelo de GRL86 y de igual manera tenemos a Laporte con un valor de 1.450.000 monedas le damos continuar y tenemos el sobre acá de cara a cara, vamos a ver si tenemos suerte también y nos sale caminante le damos continuar y efectivamente tenemos caminante, italiano, medio campista, tenemos a Berratti GRL87, GRL87, vamos a ver con que viene acompañado y tenemos también a Hugo Lloris, vaya suerte le damos continuar, vamos a reclamar estas fichas de por acá y efectivamente vamos a ir al mercado vamos a ver por acá tenemos 4 vendidos, tenemos 60.000 monedas y bueno como pueden observar ya estamos acá en el mercado como ven Robert Lewandowski ya bajó su precio a 2.850.000 monedas cuando aún no hay muchas cartas al igual podemos observar este Mbappé ya está en 4.500.000 de monedas cuando costaba 6.000.000 ojo que ya van bajando mucho las cartas también un buen ejemplo podemos observar este Manuel Neuer Manuel Neuer no bajaba de 3.500.000 y como pueden observar ya va en 2.600.000 monedas y aún faltan cartas por vender como ven este engolocante de igual manera lleva su precio para abajo ya está en 2.800.000 monedas cuando aún no hay muchas cartas es decir ni una carta como pueden ver este Harry Kane ya su precio ya está en 2.300.000 monedas cuando efectivamente costaba 3.600.000 y así podemos observar algunas cartas han bajado otras se mantienen como podemos observar este Tibut Courtois está en 2.270.000 monedas pero hay 433 cartas eso quiere decir que conforme sigan las horas su precio se irá disminuyendo y disminuyendo tal vez llegue a costar alrededor del millón de monedas pero si que es cierto que entre más lo saquen más recompensa saquen pues efectivamente más bajará su precio como ven igual este Donaruma está en un precio alrededor de 2.230.000 monedas en el cual nosotros lo vendimos el día de ayer por 2.710.000 monedas eso quiere decir que ha bajado 500.000 monedas de un solo y conforme pasen las horas de igual manera seguirá bajando al igual que el resto de jugadores también un ejemplo con este Sadio Mané que la verdad Sadio Mané estaba muy pero muy caro alrededor de 3.5.000.000 y efectivamente ahorita está por un precio de 1.800.000 monedas que de igual manera hay bastantes cartas de Sadio Mané podemos observar también este Kimmich está alrededor de 1.200.000 monedas 290.000 monedas cuando el día de ayer nosotros lo vendimos en 1.700.000 monedas quiere decir que también de la misma forma que Donaruma también este Kimmich ha bajado 500.000 monedas por ende como podemos observar vamos a revisar los de GRL 88 como ven este Sergio Ramos este Sergio Ramos se mantiene en su precio pero si que es cierto hay muchas cartas y por ende igualmente seguirá bajando de precio para todos aquellos que quieran comprarlo como ven otro gran ejemplo es Bruno Fernández el cual costaba alrededor de 2.800.000 monedas y lo llegó a costar 3.100.000 y ahora está por el precio de 1.410.000 monedas eso quiere decir que ha bajado la mitad de su precio casi ha bajado más de 1.500.000 de monedas de la misma manera tenemos este Luis Suárez como pueden observar hay más de 500 cartas de él de igual manera costaba 2.000.000 1.500.000 y ahora cuesta 870.000 monedas que la verdad para el día de mañana pues efectivamente todos los jugadores estarán en la calle este Pogba este Pogba no bajaba de los 3.000.000 y ahora están 2.300.000 de igual manera todos absolutamente todos los jugadores que son élites normal bajarán su precio como ven este Chesney nosotros lo llegamos a comprar alrededor de los 2.600.000 monedas y ahora ya tiene un precio de 926.000 monedas que la verdad ha bajado mucho su precio como ven este Berratti tenía un precio de 2.570.000 monedas y ahora está a 1.000.000 neto que la verdad ha bajado mucho nosotros ya pusimos a vender los 4 que no salieron vamos a ver si tenemos suerte pero de igual manera hay muchas cartas en el mercado tal vez logremos tener suerte vamos como ven cuando nosotros sacamos a Hugo Lloris nos tiró el precio de 1.410.000 y ahora ya tiene precio de 1.340.000 monedas que la verdad cada momento va bajando más pero bueno hay que esperar para comprar las cartas y bueno este ha sido el pequeño video del día de hoy espero les haya gustado like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis sin más nos vemos en el siguiente video chau